250.000 euros Ciudades Europeas desde el año 2005 celebran simultáneamente la Noche Europea de los Investigadores, un proyecto de divulgación científica enmarcado en Horizonte 2020 cuyo objetivo es acercar a los investigadores a los ciudadanos para que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana. Hace escasa semanas, diferentes localidades de la Comunidad de Madrid desarrollaron por unas horas 36 actividades gratuitas, festivas y lúdicas cuyos protagonistas fueron tanto los ciudadanos como los investigadores. La UNED, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Economía y Competitividad organizó en el centro asociado de nuestra Universidad Escuelas Pías una velada divulgativa muy sugerente en torno a la alimentación y al sistema alimentario desde múltiples perspectivas, desde las bioquímicas, destacando el papel de los disruptores endocrinos presentes en multitud de productos a los problemas del desperdicio sistemático de los alimentos. No podemos olvidar que, según algunos estudios, un tercio de todos los alimentos producidos no llega a consumirse como tal. Hoy nos acompañan en Sin Distancias el profesor del Departamento de Sociología II de la UNED, Emilio Luque Pulgar, organizador y uno de los ponentes de este evento, y la profesora Carmen Lozano Cabedo, también del Departamento de Sociología II y vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociología, y también ponente de este evento. Gracias por aceptar nuestra cita y bienvenidos. Buenos días. Bueno, pues hemos visto, intuimos que ha sido una iniciativa muy bonita y que además ha puesto de relieve tanto la importancia de interpretar la complejidad del sistema alimentario actual como la multitud de factores que intervienen desde áreas tan distintas como la biología o la sociología alimentaria. Bueno, el profesor Emilio Luque es uno de los investigadores más destacables en nuestro país acerca de dos de los aspectos con un mayor impacto ecológico, nuestra alimentación y nuestro entorno construido. Es quizás una de las razones por las que eligió el tema de la alimentación para el evento programado por la UNED para la Noche de los Investigadores. Quizás es esta la razón, el hecho de que haya dedicado y que esté dedicando tantos años a esta investigación. Claro, uno habla, lleva ya a Rima Lasco a su sardina como investigador y desde luego el equipo que en el Departamento de Sociología II llevamos mucho tiempo, sobre todo siguiendo la estela de Cristóbal Gómez Benito, ya jubilado, pero que ha sido pionero en los temas de Sociología de la Alimentación, en coordinación con equipos como los de la Universidad de Oviedo, en la Universidad de Sevilla. Tenemos una creciente red de investigadores de la que hemos formado parte, cuatro profesores del Departamento de Sociología II, y desde luego era un tema que me venía cercano, pero además que defendería que es muy relevante y así lo hice. Yo decías antes que había organizado, sin duda ha sido Mariano Comino el alma de todo esto, el organizador en todos los sentidos prácticos, pero bueno, algo sí que participamos desde el principio en definir este tema de la alimentación como un tema transversal que podía llevarnos a distintos investigadores en distintas áreas de la UNED a presentar a los ciudadanos, que como mencionabas es el objetivo de la noche de los investigadores, acercarnos a los ciudadanos y acercarnos con algo que no puede ser más cercano a ellos, como es la alimentación, desde distintas perspectivas. Lo que es interesante es que las cuatro perspectivas, cinco, si incluimos la participación de movimientos sociales como el Proyecto Madrid de Auro Composta, son cinco perspectivas diferentes y que sin embargo están estrechísimamente relacionadas. Y esa fue nuestra contribución, mover la noche de los investigadores hacia el mundo de la alimentación en el que creo que teníamos algo que aportar y que yo creo que resultó en una actividad francamente interesante. Sí, profesora Lozano, sabemos que hubo actividades de tipo pedagógico, ludicas como no, háblenos un poco de todas ellas. Pues el evento, la actividad se diseñó en un formato bastante original, pues lo hicimos como si fuera un menú con una serie de platos que se le ofrecían al público asistente. Entonces, bueno, la velada se iniciaba con unos entrantes, como es lógico, que consistió en una conferencia titulada La comida es invisible y en la que se nos habló sobre lo difícil que es ver las consecuencias de la forma en cómo nos alimentamos. Es decir, los impactos que se generan por la manera en cómo producimos, elaboramos, distribuimos o lógicamente consumimos los alimentos. A continuación, pues se presentaba un primer plato, que era una conferencia sobre la relación entre los disruptores endocrinos y la alimentación. Y bueno, brevemente, aunque después trataremos con más detalle el tema, los disruptores endocrinos son una serie de sustancias químicas ajenas al organismo, pero capaces de alterar su equilibrio hormonal. Y que, bueno, están presentes en los alimentos a través de los pesticidas y de los sistemas de envasados que utilizamos. Los plásticos, las latas, los tuppers, el teflón de las sartenes, etc. Después de estas breves conferencias, que nos duraron más de 10 o 12 minutos cada una, hubo un breve receso en el que los participantes, de todos los asistentes, pudieron disfrutar de la comida que preparó la empresa Fogón Verde y que, además, bueno, estuvo amenizada por Germinando Espacio Agroecológico, que nos preparó un pequeño taller muy interesante. Retomamos las conferencias con una que denominamos sugerencia gastronómica, en el que representantes de la sociedad civil, en este caso Madrid Agroecológico, nos presentó el proyecto Madrid Agrocomposta. Y desde este proyecto, bueno, brevemente señalar que se está trabajando para dar una segunda vida a los residuos orgánicos generados en la Ciudad de Madrid, mediante su conversión en compost. Y, bueno, este proceso lo que está permitiendo es la reintegración de esos residuos en la cadena alimentaria como abono orgánico. Posteriormente, como segundo plato, se trató el tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos que han mencionado antes, y, en concreto, las causas y consecuencias de que este tercio de alimentos que se producen en el mundo se pierden o desperdician. Y, por último, se cerró la velada con un delicioso postre titulado Comida, Sexo y Cultura. En dicha conferencia se nos habló de la relación entre el sexo y la cultura y de cómo ambas dimensiones aparecen, en muchos casos, unidas, y que se manifiesta en dimensiones muy diversas, por ejemplo, en el vocabulario, las metáforas que utilizamos, pero también en los comportamientos que desarrollamos tanto en el sexo como en la comida. Sí, profesor Luque. Pues quería regresar un momento a la participación de la sociedad civil, porque me parece que si la idea de la noche de los investigadores es acercar la ciencia y la investigación a los ciudadanos, hay mucha creación de conocimiento que ya se está haciendo por parte de los ciudadanos organizados en asociaciones o, por ejemplo, en este caso, en este proyecto piloto en el que yo participé, pero con mi sombrero de ciudadano normalito, no era para nada miembro del equipo directivo, sino uno de los que contribuía con sus aportaciones de basura orgánica de los restos orgánicos de mi casa, pues los aportaba a este gran proyecto que ha demostrado que los ciudadanos, una vez se ponen a trabajar, a recuperar eso que de otro modo iría a incinerarse o a valorizaciones de otro tipo, pues resulta que cobra una segunda vida, como decía la profesora Lozano, en forma de compost de altísima calidad. Aquí en el compostaje es importante el porcentaje de impropios, de lo que, pues, plásticos, etcétera, que entran en esos residuos, si son muy altos, o si altos aquí es más del 5%, pues resulta que ya no se pueden utilizar para, por ejemplo, la agricultura agroecológica. Y, sin embargo, conseguimos en el marco del proyecto, como nos contó Mónica Cuende, pues resulta que conseguimos un 0,5, que es un exitazo. Entonces, pues, de residuos que llegaban, por ejemplo, del colegio de mi hijo, del colegio del siglo XXI, llegaban montones, iban a esas fincas, se compostaban y alimentaban y mejoraban la tierra de la que al fin y al cabo vienen nuestros alimentos, con lo cual hay que cuidarla. Y con esto cerraban el círculo, eso famoso de la economía circular, pues conseguíamos cerrar el círculo. Y ese me pareció uno de esos ejemplos en los que los investigadores damos entrada a otros discursos, a otros saberes, a otras perspectivas y nos encontramos realmente en aquella noche estupenda. Bueno, pues entremos quizás un poquito más en detalle en los asuntos sobre los que se trataron y que ha empezado a comentar el profesor Luque, cada una de las mini presentaciones que formaron parte de Alimentando la Noche, ¿cuáles fueron y qué profesores las hicieron? Creo que hubo cuatro actividades destacables. Sí, profesor Luque. Bueno, el primero fui yo mismo con esta charla. La comida invisible. La comida invisible. Ajá. Parece mentira porque la comida está en todos lados. Nos lo cuentan la gastronomía, hay programas enteros dedicados a ello y sin embargo, si nos preguntaran qué consecuencias tiene producir esos alimentos, seguramente no sabríamos que, bueno, pues algo podríamos intuir algo relativo a pesticidas, pero seguramente no asociaríamos la producción de alimentos, por ejemplo, con las zonas muertas, las costas de muchos lugares en los que la aportación excesiva de nutrientes nitrogenados produce efectos de eutrofización, es decir, excesiva aportación de estos nutrientes a algas y estas algas crecen imparablemente y se cargan completamente el ecosistema del lugar. Básicamente se quedan con todo el oxígeno. Entonces, este tipo de consecuencias es lo que creo que no vemos y por eso no estamos preparados para una de las consecuencias más negativas y que todavía no hemos experimentado en su plenitud, pero que estamos a punto de ello y la ONU ya se ha hecho eco de ello, es la resistencia a los antibióticos que tiene sorprendente, claro, luego quizá podamos hablar de ello. Luego, una de las cosas que más me interesaron y yo creo que lo que más me gustó de la noche fue lo que yo aprendí, no lo que venía a contar, que eso ya me lo sé, fue, por ejemplo, la cuestión sobre los disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos para los más profanos en estas materias, profesor Luque? Bueno, nosotros no somos precisamente los expertos, para eso trajimos a unos expertos de verdad sobre estos temas, de hecho, se llaman el Grupo de Biología y Toxicología Ambiental, Rosario Planelló, que fue la que hizo la pequeña charla, pero también acompañada de Marta Novo y de Óscar Herrera, nos contaron lo que decía antes la profesora Lozano, definieron qué es esto de los disruptores endocrinos, nos hicieron una pequeña muestra de cómo funcionan a nivel celular, nos mostraron la cantidad de productos en los que esto está presente, de hecho, es lo que realmente intranquiliza, que está en muchos lugares, que no esperábamos que estuvieran presentes y comunicándonos o metiéndonos en el cuerpo estas sustancias que con muy poquita, con una dosis pequeñísima, pueden producir grandes efectos, porque las hormonas son así, las hormonas a nivel celular, si consiguen acertar en una diana, en una diana celular que los recibe, pues pueden bloquear un proceso, acelerar un proceso, y los disruptores son, se parecen demasiado a las hormonas, ese es el problema, y entonces producen estos efectos. Entonces, aparte de mostrarnos dónde estaban, en todos sitios, en el Corretex, por ejemplo, una cosa que yo no me esperaba, en el Teflón, pero en muchísimos más sitios, de hecho, hace muy poco salía un estudio que mostraba que los efectos de estos disruptores, en el caso de la contaminación de los automóviles, podían tener impactos en la diabetes. Parece mentira, ¿no?, que algo que sale de un tubo de escape puede terminar teniendo impacto en la diabetes, y este es el problema de afectar el sistema hormonal. Y entonces, pues, Rosario Plane y yo nos planteó qué recomendaciones podíamos seguir para minimizar ese impacto, evitar, en la medida de lo posible, porque es muy difícil, ya digo que están en todas partes, limitar la exposición a estos disruptores endocrinos. Y esto fue un poco lo que nos contaron. Sí, profesora Lozano, ¿qué otros asuntos se tocaron en esta noche mágica? Bueno, en mi caso, yo hice una breve conferencia sobre el tema de los desperdicios de alimentos, sobre todo porque, bueno, cuando por primera vez tuve noticias de este tema, me pareció algo totalmente escandaloso, que un tercio de los alimentos que se producen se pierdan o se desperdicien a lo largo de la cadena. Y sí que, bueno, presenté el conflicto, los problemas éticos y morales que suponen que todos esos alimentos se desperdicien cuando un porcentaje muy importante de la población mundial se muere de hambre o está desnutrida. Pero además esto tiene unos fuertes impactos económicos, sociales, culturales y también ambientales. Es decir, si la pérdida y desperdicios de alimentos fueran un país, sería el tercer país que genera mayor emisión de gases de efecto invernadero por detrás de Estados Unidos y China. Con lo cual, bueno, esto tiene una serie de impactos que va más allá. Y que creo que era bastante importante que la ciudadanía lo conociera, sobre todo porque, bueno, todos contribuimos con nuestros actos a generar esa pérdida de desperdicios de alimentos y muchas veces no somos conscientes de ello. Una de las cosas que puse en evidencia fue que los españoles generamos en nuestras casas muchos, desperdiciamos muchos alimentos, a pesar de que todavía tenemos esa conciencia de que no se tira nada, de que un poco que nos inculcaron nuestros abuelos, de esa sociedad de que después del hambre que pasamos hay que comérselo todo, pues no. Tiramos mucha comida, sobre todo del plato y de la olla a la basura y que las encuestas muestran que no percibimos, que no lo percibimos todo eso. Y, bueno, sí que analicé las causas y consecuencias de este fenómeno y di unas pequeñas pautas para que... algunas recomendaciones para que, bueno, cada uno de nosotros pudiéramos hacer aportaciones a tratar de reducir esa cantidad de desperdicio de alimentos que se desperdician. Y, posteriormente, y para cerrar el evento, el profesor Julián López, del Departamento de Antropología Social, como ya he mencionado, pues nos hizo un acercamiento a... bueno, cómo el sexo... cómo nuestra relación con el sexo utilizamos múltiples figuras y metáforas que tienen que ver con la alimentación. Por ejemplo, él mencionaba que la utilización del término magrear, pues proviene de la carne magra. Y, lógicamente, no tendría por qué haber relación entre uno u otro, o sí. Una relación con la carne muy directa. O la idea de que los comportamientos, por ejemplo, en una cena, promueven o desmuyenten un encuentro sexual. Y nos puso, bueno, ejemplos bastante cercanos a lo que, bueno, muchos hemos podido experimentar, ¿no?, en un filtreo, por así decir, en un acercamiento sexual. Pero también en un sentido contrario. El profesor López nos mostró la relación entre el utillaje culinario y los aparatos sexuales, o cómo las prácticas culinarias son como una representación casi teatral de los actos amorosos. Sí, no sé si es un mito una realidad de los alimentos afrodisíacos tan siempre traídos a la memoria, ¿no? Bueno, él comentó que existen en todas las culturas, lo único que no son los mismos en unas culturas que en otras, con lo cual existirían, bueno, pues porque estamos un poco connotados a pensar de que ese alimento en nuestra cultura sí tendría un significado afrodisíaco, pero no es generalizable a otras sociedades con otros códigos culturales diferentes. Bueno, antes de avanzar, sí queremos recordar a nuestros oyentes que hicimos un programa el curso pasado precisamente con usted, profesora Lozano, en torno al tema de los desperdicios. Muy interesante y que si quieren profundizar y, bueno, escuchar, pueden hacerlo a través de nuestro soporte multimedia canal.uned.es. Bien, profesor Luque, desde hace tiempo se viene hablando de los antibióticos que, bueno, son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas. Usados correctamente pueden salvar vidas, pero hay un creciente problema de resistencia a los antibióticos, en parte dicen que provocados por el uso inadecuado de los mismos. En una de las conferencias, nos adelantaba antes, se habló precisamente de la resistencia a los antibióticos. ¿Qué relación existe entre este fenómeno y el sistema alimentario? ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó en esta presentación? Bueno, si uno ve una granja de esas en las que hay cientos de aves confinadas en muy poquito espacio y ve cómo se están administrando antibióticos, muchas veces con dosis subterapéuticas. Es decir, no se está tratando de curarles de nada, sino de promover su crecimiento. Porque se sabe desde hace tiempo que los antibióticos en esas dosis que no llegan a eliminar las bacterias, sin embargo, sí que promueven el crecimiento. Lo que sucede es que en esas granjas estamos haciendo un verdadero laboratorio en el que estamos testando nuevas bacterias, nuevas superbacterias, como se llaman, porque, por supuesto, esas dosis, aunque sean subterapéuticas, lo que hacen es eliminar aquellas bacterias que son no resistentes a los antibióticos, pero las otras, las que ya son resistentes, han adquirido esa resistencia por distintos mecanismos, muchas veces transfiriendo entre distintos tipos de bacterias, transfiriendo los mecanismos de resistencia, lo que obtenemos son un montón de bacterias muy resistentes y algunas, ya lo más terrible, es que dan paso a la era de la post-antibiótico, como nos anuncia la OMS y la ONU recientemente, tuvo una de las pocas sesiones que se han dedicado a un tema sanitario, pues resulta que una vez entremos en esa era de los post-antibióticos, es decir, aquella en la que hay bacterias que no hay manera de eliminar mediante antibióticos, la medicina entera, la medicina moderna, queda completamente desprovista de las principales herramientas con las que cuentan los antibióticos. Se acabaron los trasplantes, se acabaron, por supuesto, el considerar que una herida a un niño, eso no tiene prácticamente ninguna importancia, una neumonía, pasamos a lo que nos pasaba antes de Fleming, que por cierto, Fleming fue el primero que advirtió de la irresponsabilidad que suponía administrar los antibióticos irresponsablemente, uno terminaba siendo responsable de esa muerte. Pues el sistema alimentario ha sido uno de los principales destinatarios del uso de antibióticos, del mal uso de antibióticos, estamos hablando de que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 78% de los antibióticos se dedican al mundo agrario, al mundo de la ganadería, de la agricultura, etcétera, y muchas veces únicamente para incrementar el crecimiento de estos animales. Así que sí, el sistema alimentario es uno de los grandes responsables, si no el mayor, de que estemos a punto de entrar en una era de posantibióticos, la era en la que los antibióticos no tienen, en muchos casos, no tienen eficacia y que supone que nos tenemos que olvidar de gran parte de la medicina moderna y eso a mí me parece terrible y esa fue realmente una de las cosas más dolorosas que yo he aprendido en los últimos tiempos, que es posible que mis hijos vivan en un mundo, nuestros hijos, vivan en un mundo sanitariamente muchísimo más inseguro y muchísimo más duro debido a que hemos malgastado un regalo de la naturaleza como eran los antibióticos. O sea que nosotros estamos generando en nuestros cuerpos resistencia a los antibióticos por ingerir ese pollo o esa ternera, ¿no?, a la que se le ha aceptado suministrando indiscriminadamente antibióticos. Bueno, el resistente es la bacteria. Nosotros lo que, nosotros portamos todo el rato cantidad de flora bacteriana, tenemos un montón de estafilococos por ahí fuera y, bueno, estamos en una relación amable con ellos. Pero de vez en cuando entran en nuestro cuerpo, nos producen infecciones y hasta ahora esas bacterias no eran resistentes, es decir, con una buena dosis de distintos tipos de antibióticos. Han habido varias familias de antibióticos que, por cierto, dejaron de encontrarse nuevas familias allá por los años 70. Desde entonces no se han encontrado más que algunos muy poquitos ejemplos de nuevos tipos de antibióticos. Y lo que va pasando es que estas bacterias ya no son contra ellas eficaces ninguna de estas familias de antibióticos. La gonorrea hace muy poco ha sido, creo que fue el primero de los microorganismos que se mostró resistente a todo tipo de antibióticos y para un médico eso es tremendo de tener que decirle a un familiar no tengo nada que darle a esta persona para combatir esa bacteria. Esta persona va a morir y hasta ahora tenemos muy poquitos antibióticos que se han mantenido como precisamente porque no eran buenos porque eran muy tenían contraindicaciones producían efectos secundarios típicamente en el sistema renal. Bueno, los teníamos ahí un poco apartados no se utilizaban y son los últimos que nos quedan en muchos de estos casos y si se acuerdan pues hace muy relativamente poco hubo uno de estos brotes de Escherichia coli en Alemania aquella famosa guerra del pepino pues en parte una de las cosas que más complicaba el asunto es que esa bacteria era resistente ya a muchas de esas familias de antibióticos y este es uno de los grandes desarrollos que junto con el cambio climático quizás sean los dos grandes retos de la humanidad en los próximos años. Bien, ¿qué impresiones se llevan de esta participación en la noche de los investigadores con Alimentando la Noche profesora Carmen? Con suerte quizás esta iniciativa de nuestra universidad haya abierto la puerta a una colaboración periódica bueno y no solamente desde esta sino desde otras perspectivas profesora Lozano. Bueno, sí, fue muy interesante para mí la perspectiva un poco que ha mencionado ante el profesor Luque la interdisciplinariedad que desde diferentes equipos la UNED desde diferentes perspectivas estemos trabajando en cuestiones paralelas interconectadas ya existían con el profesor Julián López pues contactos previos porque el mundo de la sociología y de la antropología y de la alimentación siempre ha caminado de forma al menos en España de forma interconectada pero sí que bueno con el grupo de toxicología ambiental a mí me parece muy interesante su aportación y es muy cercana a la nuestra entonces también destacar la importante presencia de científicos sociales que muchas veces tendemos a relacionar estos temas con nutricionistas con médicos con ambientólogos o biólogos pero bueno tres de cuatro fuimos científicos sociales y sí que tenemos mucho que decir en torno a estos temas y bueno sobre todo para mí fue muy interesante muy divertido tengo que agradecer el público esto estuvo totalmente entregado 20 minutos antes hubo mucha gente sí unas 150 personas y cuando yo llegué 20 minutos antes ya estaba el 80% del aforo se mantuvieron en silencio entregados participaron muy bien después en la velada en la comida interactuaron muy bien con el fogón verde que fue la empresa que preparó las tapitas y la comida le estuvieron preguntando muchas cosas a los mismos participantes y a nosotros intentamos crear también un espacio un poco lúdico en el que nos pudieran hacer preguntas más allá de lo que era la conferencia y bueno para nosotros fue gratificante fue gratificante esa es la palabra de incluso no tener que utilizar muchas veces aunque nos cueste pero un vocabulario científico sino tratar de adaptar a la realidad de muchas personas que en el caso de la alimentación no es muy difícil porque es algo tan cercano tan habitual que hacemos tantas veces al día que es un tema que a los profesores que trabajamos en temas ambientales agrarios nos permite que estos conocimientos se entiendan muy fácilmente por la ciudadanía porque el tema de la alimentación es muy cercano muy cotidiano Sí, profesor Luque ya para despedirnos Sí, yo me quedo igual que la profesora Lozano con el público con la respuesta y también con la capacidad de organización que demostró desde Mariano Comino al personal del centro de Escuelas Pías Teresa a Lorenzo que apoyaron en todo momento incluso con algún problema logístico que tuvieron que solucionar a base de empeño y de compromiso y yo creo que eso conectó fue como tú has dicho varias veces una noche mágica sí fue una noche mágica sí fue una noche muy agradable en la que todos notábamos que había una conexión entre investigadores y ciudadanos que desde luego era nuestra intención y es creo lo que conseguimos bien pues no nos queda sino volverles a felicitar por esta velada divulgativa alimentando la noche dentro de la noche europea de los investigadores en torno a la alimentación como decíamos y el sistema alimentario un encuentro que ha sido un éxito y ha dado a nuestra universidad una vez más visibilidad dentro de este proyecto de divulgación científica enmarcado en Horizonte 2020 cuyo objetivo es acercar los investigadores a los ciudadanos para que conozcan en su trabajo profesores de Sociología II Emilio Luque y Carmen Lozano Carmen es vicedecana como decíamos de Estudiantes y Extensión Universitaria y también los dos ponentes del evento gracias a los dos y esperamos verles de nuevo pronto muchas gracias gracias a ti Ana muchas gracias hasta pronto gracias a ti Ana